Música Siempre me despierto ¿Quién te despierta? Las voces Esta semana llega a los cines con preestreno apadrinado por días de cine incluido Voces Muy contento, además de empezar a ver este tipo de estampas tan ilusionantes, empezar a ver ya luego los cines llenos de vida Una buena noticia para los tiempos que corren para así dar una mayor visibilidad a esta película canónica del género de terror Estabas hablando por el walkie, ¿no? ¿Con quién? Contigo Del horror causado por presencias sobrenaturales del pasado de Una casa encantada Voces supone el debut en la dirección de largometrajes de Ángel Gómez Hernández He querido tirar por un aspecto muy clásico que es el cine que a mí me fascina como espectador que es Las casas encantadas, el cine sobrenatural el cine de presencias demoníacas entidades, ¿no? que rondan a una familia es un género terror que me fascina que siempre lo disfruto muchísimo sea un título mayor o un título de serie B siempre creo que encuentro en ese tipo de cine cosas muy, muy positivas que me lo hacen disfrutar ¿Papá? ¿Papá, me odias? Sí, ahora sí Dime Dime, es que salí de ahí, ya ¿Qué ocurre? Lo tienes justo delante Yo siempre he sabido que la primera incursión que yo tuviera o la incursión fundamental que yo tuviera en el mundo del largometraje tenía que jugar a esos códigos porque me lo paso muy bien viéndolo y me lo paso muy bien creándolo lo he hecho ya con cortometrajes mi corto behind, por ejemplo, fue la experiencia profesional más bonita que yo he vivido hasta la fecha Ángel Gómez Hernández tiene talento lo ha demostrado en voces y también lo venía apuntando en su carrera como cortometrajista Behind es una auténtica pesadilla que pedía a gritos una versión extendida un hecho que según parece se materializará en los próximos meses con producción de San Raimi Fue básicamente haciendo Behind donde me di cuenta de que quería desarrollar mi carrera al menos, como digo, arrancarla en este género de Casas Encantadas Soy yo Necesito que escuche una grabación Es una amenaza El mal existe y acecha El cine de terror según Ángel Gómez Hernández parte desde el clasicismo del género Voces muestra un escenario reconocible para que el espectador pueda adherirse a la historia para a continuación dar una vuelta de tuerca a la situación para que el susto el Jan Sker que dicen los anglosajones llegue en el momento y desde el sitio más inesperado La película yo he intentado que en todo momento alguien que no sea un experto en el género la pueda disfrutar es decir, no es una película que se enraiza en aspectos muy intelectuales dentro del género es decir, que necesitas entender según qué referencias para poder disfrutar la película Pero es verdad que luego hay una segunda lectura que es para los expertos en el género en la que yo también me lo he pasado muy bien diseñando que te puedo adelantar que la película tiene más de 20 referencias a otras películas y esto es totalmente premeditado esto es totalmente pensado son referencias que no son fundamentales para el desarrollo argumental eso es una cosa que yo tenía clarísima Estoy hablando de elección de encuadres estoy hablando de líneas de diálogos en un momento dado que a lo mejor conectan con películas clásicas de los años 60 de terror y hasta ahí voy a leer estoy hablando de objetos de atrezo que conectan también con otras películas que han sido referencias para mí y ha sido un poco ese homenaje que he hecho a esas películas pero sobre todo ese homenaje que he hecho a ese ángel de 12, 13, 14, 15 años que se atiborraba de películas de horror sobrenatural de videoclub y que las consumía a mogollón Las voces intentan decirnos algo Voces, que está participada por Televisión Española cuenta como protagonista con Rodolfo Sancho víctima principal de habitar la casa equivocada Yo siempre intento hacer que los personajes sean seres humanos reconocibles y que el espectador pueda sentirse identificado independientemente del género porque yo no puedo estar centrado en hacer terror yo tengo que estar centrado en lo que siente el personaje el terror ya lo va a hacer el guión lo van a hacer los planos lo va a hacer la música lo va a hacer el truco A su alrededor Ramón Barea Ana Fernández y Belén Fabra son los integrantes de esta pesadilla que no defraudará a seguidores y entusiastas del género Yo invito aquí a que todo el mundo vaya a disfrutar de la película Voces y en concreto reto a los expertos y amantes del género de terror a que sean capaces de desglosar esa lista de referencias que hay y luego me la pasen y me hará mucha ilusión ver que se han pillado se han captado Erick